Después de largas y agotadoras semanas, Mario y Samuel nos cuentan su experiencia sobre los retos 360 sin límites y Xtreme, que a través de un intenso entrenamiento y una balanceada nutrición, veremos si lograron sus objetivos. Fue una experiencia increíble, lo repetiría sin dudarlo. Mi condición física hoy es mucho, mucho mejor que lo que fue al principio, que no aguantaba una clase. Hoy aguanto la clase bien, me siento más fuerte, mi corazón bombea toda la sangre que tiene mi cuerpo y soy feliz. Pues ha sido una experiencia bien padre, la verdad es que voy a repetir el reto en agosto. Me siento muy a gusto con mi equipo, me divierto mucho, me la paso bien. Entonces es una forma muy padre de hacer ejercicio y de seguir manteniéndote en forma. Si a veces te da flojera ir al gimnasio y no sabes qué hacer porque te aburres y haces un poquito y ya no tienes ganas de seguir haciendo, aquí estás motivándote con el resto de tus compañeros. Por supuesto, no he parado de decirle a todos mis amigos que no pierdan su tiempo y que se inscriban al Reto Fitness porque está excelente. Mario y Samuel comenzaron a ejercitarse con una buena alimentación y lograron sus metas. Anímate e inscríbete a nuestros próximos retos del Fitness Center. ¡Gracias!